Sale, vámonos con este bonito tema, especialmente para Don Juan, y esto se llama Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia A la edad de 14 años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad Su piquito de oro Y sus dañitas Las tienes sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Acurrucate a dormir Y que se escuche hasta Sinaloa con pocote ¿Qué señas tienes? Su piquito de oro Ahora está Sonora, compa Y sus dañitas Y sus dañitas Las tienes sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Acurrucate a dormir ¿Quién es? Un ser cercano ¿Quién es? Choque